Es que nuestro Padre Celestial, el Amo, Dueño y Señor Absoluto de esta creación, de todo este universo, quien nos creó a su imagen y semejanza y sustenta nuestra vida, anhela, desea a Él con todo su ser dejarse descubrir por nosotros. Anhela, desea a Él con todo su ser dejarse sorprender por nosotros. Anhela, desea a Él con todo su ser dejarse convencer por nosotros. Anhela, desea a Él con todo su ser dejarse vencer por nosotros. Sí, señoras, sí, señores, así como lo oyen. Pero que para que esto pueda suceder es imprescindible e indispensable que primero Él nos venza a nosotros, que primero Él nos convenza a nosotros, que primero Él nos sorprenda a nosotros y que primero Él nos venza a nosotros. Pero esto depende, vuelvo y se lo repito, de cuán atentos y dispuestos somos y estamos a cada instante, a cada momento de este día, miércoles 6 de diciembre del 2023. Le garantizo a su merced con la Biblia en la mano que el Dios omnipotente que nos creó a su imagen y su semejanza como la joya y la corona de esta creación porque tanto nos ama, precisamente porque tanto nos ama, hoy Él quiere formar parte de nuestra vida y existencia con todo su poder, autoridad, misericordia, sabiduría, con toda su fidelidad, con toda su hermosura, con toda su soberanía, con todo su poder para transformarnos más y más a su imagen y su semejanza. Él se ha establecido a sí mismo una meta el día de hoy y es que al finalizar este día debemos parecernos un poco más a Él. ¿Cómo queremos nosotros que las cosas cambien en derredor nuestro, en nuestras circunstancias? ¿Pero cómo quiere Él cambiarnos a nosotros encontrando en nosotros esa disposición para poder realizar su labor, su trabajo? Pongámonos de acuerdo con el cielo, antes que las circunstancias que nos rodean, el derredor nuestro, tenemos que cambiar nosotros a través del poder de Dios activado en nuestra vida. Pongámonos de acuerdo con el cielo, porque las circunstancias nuestras van a cambiar, pero Él los va a utilizar a nosotros para cambiarlas. Por eso, el orden divino es perfecto y las cosas no se hacen como nosotros pensamos, sino como Él piensa, como Él ha planeado. ¿Cómo quiere Él que donde quiera que nosotros pongamos nuestras manos haya bendición? Pero para eso, la gloria y el poder de Dios deben estar en nuestra vida. ¿Cómo quiere Él que cada vez que abramos los labios para hablar, pueda Él desatar su poder, su sabiduría, sobre nuestra vida, la vida de nuestra familia y en derredor nuestro? Pero para eso primero debemos oírlo a Él, estar dispuestos a que su palabra y su presencia tenga cabida en nuestra mente y en nuestro corazón. Pongámonos de acuerdo con el cielo, porque si nos ponemos de acuerdo con el cielo, se lo garantizo sin temor a equivocarme, que este miércoles 6 de diciembre de 2023 será el día más maravilloso y especial de toda nuestra existencia. Señor, gracias por amarnos tanto. Gracias por habernos creado, haber creado esta creación como el escenario propicio para crearnos a nosotros. Ahora, enséñanos a conocerte a ti a través de la creación. Enséñanos, Señor de los cielos, a ilusionarnos contigo. Enséñanos, Señor de los cielos, a oír tu voz. Hoy nos presentamos y nos disponemos completamente delante de tu bendita presencia para que tú vengas y nos asistas, nos transformes, coloca tus pensamientos en nuestra mente, coloca tus sentimientos y emociones en nuestro corazón, coloca con tu poder tu palabra en nuestros labios. Señor de los cielos, oh Dios, dirígenos en el camino que han de recorrer nuestros pies en este día, en la obra de nuestras manos, en las decisiones que debemos tomar en este día, Señor, en la forma como debemos relacionarnos con nuestro prójimo, Señor. Oh Dios, guárdanos de toda tentación, de todo mal, de todo peligro, aléjanos de todo aquello que sea un tropezadero, un enredo para nuestra vida en este propósito de avanzar en el camino de nuestra vida, de la creación al creador, de la tierra al cielo. Enséñanos a ser dirigidos por ti, a desechar lo que no sirve y tener la sabiduría necesaria para decidir siempre lo que es tu santa, divina, preciosa y perfecta voluntad sobre nosotros. Dirígenos en todo, Señor, nos ponemos en tus manos, nos cubrimos con la sangre del Cordero, nos declaramos sanos físicamente en el nombre de Jesús por el poder de sacrificio y de esa sangre derramada en la que hunde el Calvario, nos declaramos santificados en nuestro espíritu, en nuestra alma, llenos de sabiduría para ti en un acto de fe, Señor, dirigidos y dominados por la presencia del Dios omnipotente a lo largo y ancho de este día, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, 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 amén. Hoy ya es miércoles 6 de diciembre del 2023, estamos en nuestro día decimosexto, ya 16 días dentro de esta jornada de 40 días de oración, donde la dinámica consiste en que cada día analizamos un tema a la luz del primer libro de Samuel capítulo 17, y vamos a orar después en el secreto de nuestro aposento. Cuando terminado este devocional, su merced debe inmediatamente o despuesito encerrarse 40 minutos en su aposento, que es la oficina de Dios, donde él lo quiere atender ahí. Así lo dice Mateo 6, 6, dice, más tú entrando en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre en secreto y él te recompensará en público. Esa es la oficina de Dios, usted no necesita ir a ningún otro lado. Eso es lo que dijo el Señor Jesús, vamos a obedecerlo, porque queremos ser recompensados. Yo lo digo acá, la Biblia dice que en público, y yo le añado algo, espero que el cielo no se ofenda, con ñapa. ¿Cómo nos gusta la ñapa a los colombianos? Si usted quiere ser recompensado en público y con ñapa, le toca que hable con el dueño de las recompensas en privado. Así está escrito en la Biblia. De este asunto que vamos a tratar el día de hoy, que es ser auténtico, sea auténtico. Ayer hablamos de que no se deje rotular, parece que fueran el mismo, no, tienen mucha relación, pero no es lo mismo, y ya vamos a ver que es así. Y de este tema y de los otros temas que usted quiera hablarle a él, por favor, de aquí en adelante, trate de no comentarle sus cosas personales al vecino, a la vecina, al cuñado, al suegro, a la nuera, a su hijo, no, 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 al rey de reyes y señores y señores, que él sí lo quiere y le puede ayudar de verdad. No lo va a criticar y no va a formar un chisme con el secreto que usted le presenta a él, en el secreto de su aposento. Bueno, ya son las seis y veintisiete minutos. Primer libro de Samuel, aquí va a ocurrir un parto, dije yo, porque es que ya vamos a, el treinta de diciembre, completamos, treinta, nueve meses, con este pasaje, todo este año. ¿Qué cosa habla? Usted tiene que llorar por mí, que Dios nos ayude. Primer libro de Samuel, dice el versículo treinta y ocho, y Saúl vistió a David con sus ropas. Este era el mensaje de ahí, voy a hacer una introducción, un repasito pequeñito para agarrar impulso. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Eso es lo que pasa cuando uno se deja rotular. Esta no era la ropa de David, era la ropa de Saúl. ¿Sí? Y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Este pobre muchacho, no izquierda, ha puesto uno con sombrero. Imagínense cómo se le entría con el casco de bronce tan pesado. Y le armó de coraza. Este pobre muchacho venía descalzurriado, con un vestidito ahí, yo creo que el más andrajosito que tenía, digo yo, no sé. Eso se lo voy a preguntar en la eternidad. Y van y le colocan encima una coraza. Y aparte de eso, le entrega el rey la espada, y en el versículo treinta y nueve dice, y señor David su espada, la de Saúl, ¿no? sobre sus vestidos, oiga, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. Eso es lo que pasa cuando uno se deja rotular. Que uno va por la vida avanzando muy lentamente, y muy incómodo, y sintiéndose como como qué, como burro entre las vacas, dicen en el llano, ¿no? Eso es lo que pasa cuando uno se deja rotular. Pero de aquí en adelante, pasa la parte donde David no se deja rotular, para ser auténtico, pasar al campo de batalla, con lo que él es, como él es. Porque nunca lo practiqué, y aquí me, esto yo quiero que usted lo raye en su Biblia, porque aquí fue donde David ganó la batalla, mire, y David echó de sí aquellas cosas. Uno tiene que vivirse separando de gente, ya lo dije, de opiniones de las personas, así sean los más allegados a nosotros, porque todos pueden llegar en algún momento a ser instrumentos del diablo, para oponerse a la argumentación que el Espíritu Santo tiene para nuestro beneficio. Y tiene que apartarse también, no solo de gente y de opiniones, sino de cosas, que la gente quiere colocar sobre usted, comportamientos postizos, de ahí viene la hipocresía, de ahí viene el doblez de corazón. Y hay gente que vive incómoda, haciendo lo que no le gusta, y comportándose de la manera postiza, que no corresponde a su autenticidad, en la naturalidad, en la libertad, autonomía y soberanía, con la cual Dios nos creó, en la individualidad con la que Dios nos creó. La voz mía es única sobre la faz de esta tierra. Ya somos 7.250 millones de personas aproximadamente sobre el globo terráqueo, pero nos hizo individuales como las piedras. El altar en el Antiguo Testamento debía construirse con piedras que no podían ser labradas por la mano del hombre, o sea que no debían ser rotuladas ni influenciadas por el hombre. Si hay alguien que quiere influenciarnos a nosotros, ese es Dios Todopoderoso en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de hablar, en nuestras emociones, sentimientos, en nuestras opiniones y decisiones. No el hombre, sino Dios. El problema es que el hombre vive dejándose rotular y pierde la autenticidad que la que Dios le imprimió, porque vive dejándose rotular por el mismo hombre, por agradar al grupo social, al grupo político, al grupo religioso, al grupo que sea. Usted y yo tenemos que pertenecer a un grupo, al grupo de cristianos que aman, adoran y reverencian en espíritu y en verdad sobre el conocimiento bíblico al Dios omnipotente. Y pare de contar, pare de contar. Nosotros solo pertenecemos al Rey de Reyes y nuestro destino es el Reino de los Cielos, pero no vamos a llegar allá si nos dejamos rotular por lo que otro diga, por lo que otros piensen. Oiga, por lo que otros opinen de lo que la Biblia dice y nosotros mismos no la leemos y no le preguntamos al autor de la Biblia para que él no la explique. Aquí ningún hombre debe explicar la Biblia. El que tiene que explicarle la Biblia a usted es el Dios de Dios, es el Señor de señores. Por eso es que su merced, le pido el favor de todo corazón, después de estos 40 minutos, enciérrese con el Rey de Reyes en su aposento y le dice, venga, Señor, que es que John Jairo no me supo explicar con detalle esto y un pedacito que no le entendí muy bien. Le aseguro que él le va a explicar mejor que yo, pero lo que quiere el Señor es que usted se deje influenciar solo por él, no rotular por los hombres. Y en esta autenticidad con la que Dios nos llama a ser auténticos en la libertad, individualidad, soberanía y autonomía que él nos creó a nosotros, es que David sale en el versículo 40 al campo de batalla. ¿Qué tipo tan auténtico? Era pastor de ovejas. ¿Cómo tenía que salir a pelear? ¿Cómo oficial, oficial o soldado? No. Era pastor de ovejas. Dios puede utilizar cualquier circunstancia, cualquier evento, cualquier profesión, cualquier persona que tenga un corazón dispuesto. Entonces, lo sacó como pastor de ovejas al campo de batalla. El versículo 40 dice, y tomó su callado en su mano como buen pastor de ovejas que venía haciendo auténtico, autónomo, soberano, lo que él era. Y escogió cinco piedras lisas del arroyo porque ya David era experto en tirar piedras, le iba tirando piedras, disparando piedras, ¿sabes? No se había descubierto todavía este asunto de la pólvora, ¿no? Entonces, no había más que tirar sino piedras, ya le había tirado piedras a todos los animales y había, en la finca de su papá ya había afinado puntería, o sea, el tipo tenía buena puntería, autónomo, auténtico, individual. Todos pensaron que estaba loco y las puso en el saco pastorín en el surrón que traía y tomó su mano en su mano y se fue hacia el filisteo. Oiga, fue tan auténtico este David que cuando el filisteo en el versículo 41 y uno lo ve que venía andando y abarcándose a David le dice ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? O sea, es tan auténtico que despista al enemigo. Tenemos que ser tan auténticos realmente nosotros que Dios va a estar con nosotros en la autenticidad y con esa autenticidad vamos a obtener todas las victorias que Dios quiere que tengamos sobre nuestra vida. Aquí fue donde David ganó la batalla porque donde David salga rotulado al campo de batalla embutido en estos metales que él declara que no podía ni andar pues yo creo que no hubiera podido ni quiera agarrar y agacharse a recoger la piedra y ya la piedra lo estaba esperando. Ahí se hubiera echado a perder el plan de Dios porque si puede recoger la piedra y meterla en la onda no hubiera podido levantarla por encima de su cabeza sacudiendo la onda y girándola para imprimir en la piedra la velocidad que necesitaba para ser soltada hacia el filisteo. Aquí fue donde ganó él la batalla que sistemáticamente fue dejando de lado personas opiniones circunstancias que se le atravesaron y ahora elementos elementos que le estaban haciendo un estorbo o le iban a hacer un estorbo para esta victoria. Usted se va a reunir 40 minutos ahorita con el Señor pregúntele a él sobre este tema que él lo enseña mejor que yo se lo aseguro. Cerremos nuestros ojos. Padre aquí estamos nos ponemos en tus manos nos cubrimos con la sangre del Cordero y queremos que tú nos permitas mostrar en que hemos estado dejándonos influenciar por las personas de nuestra familia de la comunidad compañeros de trabajo que se yo que han menoscabado esta autenticidad permítenos rescatarla y a través de esta autenticidad vivir nuestra vida para tu gloria y tu honra Señor en el nombre glorioso de Cristo Jesús Señor me dice que me ama con un atardecer Lo hice sin palabras Con las olas será más